Ya vimos un poco cómo se hace el candado, ahora vamos a ver varias posibilidades para quitarlo. Uno de los primeros checks es que si la llave empieza a entrar por acá, tú debes voltear la barbilla para que él no llegue hasta el cuello. Entonces cuando él va entrando en el candado, cierro aquí esta parte, ¿ok? Si me va jalando hacia abajo, ya viste que ya metí mi mano para agarrar aquí. No le estoy haciendo fácil la llave, ya anclé ahí mi mano. Entonces va entrando, hago mi check, amarro para que no cierre, hago caballo a un lado de él, busco un punto de presión que puede ser el ojo. Aquí la naricita es genial porque mira, duele un chorro, se levanta. La que hacemos nosotros, mira la carótida aquí, que presionas y levantas. Duele mucho, interrumpes por un instante la... Si ya tengo mi punto de presión, lo que voy a hacer es hacer cacucho. Ya se rompió la llave, ya puedo llevarlo abajo, zafarme. Los que ya saben llaves, irme al brazo, hacerle cosquillas o cualquier cosa de esas. Check, puk, punto de presión. Levanto, rompo, puk, cacucho. Vamos a ver otro vector, este sería vector arriba. Hago mi check. Ok, vamos a decir que entró más. Y ahora ya no puedo zafar tan fácilmente la llave. Metes tu rodilla atrás de él, agárralo de aquí. Y así mira, puk, puk. Y aquí ya, puk. Mismo candado. Igual vamos a decir que ya entró, ya no hice check correctamente. Ahora voy a meter la mano al revés, hasta acá. Busco mi punto de presión, que puede ser el ojo o la nariz. Atrás. Sigo haciendo caballo atrás, mira. Ups. Ya lo tengo para romper. Y sigo haciendo... ¿Está bien? Es que sería como... No, 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 no. Gracias.